El Dios que nos invita a aprovechar toda oportunidad para la conversión Este con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades Donde había realizado más milagros porque no se habían convertido Hay de ti Corazain, hay de ti Betsaida Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y cubriéndose de ceniza Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma Esa ciudad aún existiría Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú Qué duro este lenguaje de Jesús Pero qué certero Cada vez que nosotros, habitantes ya no de Tiro, Sidón o de Cafarnaún, menos aún de Sodoma Que habitamos en Santiago, en Concepción, en Puerto Montt, donde sea que estamos participando de esta reflexión Nos damos cuenta que los hombres y mujeres del presente, no del pasado Nos seguimos farreando las oportunidades para vivir una plena conversión Somos testigos de tantos milagros todos los días Pero tristemente, pocas veces les damos ese nombre Las señales del reino abundan Pero los hombres y mujeres de este tiempo tienen ojos pero no ven Tienen sus sentidos nublados por un racionalismo demasiado exigente Y por un ritmo de vida demasiado frenético Que les impide valorar y ver los pequeños milagros de todos los días Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que Dios, que desde lo alto de la cruz nos bendice Abra nuestros ojos para reconocer los signos de cada día En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo